Voy con mi compañera Rocío Carmente que nos tiene detalles de esto que desafortunadamente desafortunadamente se nos olvidó que es la lectura y así pues que cree menos ejerce su libertad de expresión. Mi querida Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde. ¿Qué tal Elisud? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio y el día de hoy te traigo una historia fenomenal y es que en pleno corazón de la ciudad de Puebla se encuentra un espacio donde los dueños, los fundadores han encontrado la forma de darle oportunidades infinitas a los libros que van surgiendo a través de los años. Se trata del bazar de libros Los Hijos de Sánchez que inició esta historia hace 63 años. Aquí te presento la siguiente pieza informativa. Este sí realmente es totalmente original el libro, toda su pasta, inclusive trae los filos grabados como antes se hacía y es de retórica. Es un libro muy interesante. En pleno corazón de la ciudad de Puebla se encuentra este lugar dedicado a dar oportunidades infinitas a los libros desde hace 63 años. Se trata del bazar Los Hijos de Sánchez. La idea en sí nació de mi mamá, la necesidad de obtener recursos para mantener una familia. Ella empezó vendiendo cuentitos afuera del mercado del 5 de mayo, popularmente conocido como el de la 18. Después con apoyo de un tío decidió poner un local. Entonces ella rentó sobre la 4 Norte 805, ahí rentó un local. Pero como el interés de los poblanos por la lectura fue creciendo cada día, tuvieron que mudarse a su lugar actual a unas calles del Zócalo de la ciudad, donde tras la muerte de su madre en el año 2000 y quien en vida se llamó Constanza Sánchez, fue que don Alejandro seguiría con este legado que ha marcado a generaciones. Es muy bonito, para empezar, a mí me tocó ver a mi mamá que había muchos estudiantes que le agradecían porque habían acabado su carrera y porque había sido una oportunidad de haberlo hecho por los libros que ella les vendió a un costo accesible, desde doctores, abogados, bastantes. Muchos de esos clientes todavía los tengo, ya son agentes mayores, ya son pocos realmente, pero todavía llegan a venir algunos. Y es que en este lugar se pueden encontrar ejemplares forrados en piel que datan de los años 1800. Cada pieza cuenta diferentes historias. Lo impresionante de un libro de segunda mano radica en las anotaciones y hasta cartas que se pueden encontrar. Hasta cartas. Inclusive me llegó a acordar una donde no me acuerdo ni quién era, realmente no me acuerdo, donde estaban anunciando su suicidio, que según se iba a aventar al cráter del volcán. De esa carta la encontré en un libro hace como más de 15 años. De los libros normalmente sí traen muchas anotaciones a veces, pero no todos. A veces son teléfonos, datos o dedicatorias, muchas también dedicatorias. A decir de Alejandro, en Puebla perduran los lectores. Tanto que por fortuna en esta pandemia muchos se encontraron en los libros un escape del estrés, incertidumbre y el encierro. Pues son novelas que nos hacen pensar, nos hacen imaginar. O sea, es como un ejercicio para la mente, cosa que lo digital no lo va a tener. O sea, el libro sí es de mucha falta, leer es de mucha falta porque nos hace personas diferentes y mejores. Ya lo sabe, si le interesa adquirir un libro que además de su contenido también sea símbolo de las vivencias de otras personas a través de los años, visite el local ubicado en la Tres Sur número 704 en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti 13. Ahí lo tiene Celisut. Sin duda da muchísimo gusto ver que existen estos espacios donde se conservan estas piezas tan valiosas. Ya veíamos que cuentan con ejemplares que datan desde los años 1800 y que han marcado un precedente en la historia no solo de Puebla, no solo de México, sino del mundo entero. Así que ya lo saben, ante esta pandemia, bueno, pues es recomendable también darnos un respiro de la tecnología y qué mejor que abrir nuestras mentes a través de las páginas de estos libros. Es el reporte de Lizut. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Así las cosas. Le digo, se nos olvidó leer en esta pandemia y cada día leemos menos.